¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! ¿Cómo están? A ver, quiero ver esas caritas, me ayudan con las cámaras. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta segunda videoconferencia. Muchas gracias, gracias. Bienvenidos y vamos a iniciar. Mire, con toda la energía del mundo, vamos a iniciar. Vamos entonces. Pasamos lista primero, ya ustedes saben. Alexis Abel Hernández. Todavía no, ¿verdad? Ana Carolina Medrano. Gracias, Rosy. Ana Carolina Medrano. Ok. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you. Danica Vanessa González. Ok. Fátima Azucena Campos. Ingrid Yarlin Enríquez. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Carla Marisela Rosa. Gracias. Thank you. Welcome. Loida Ruth Prieto. Margarita Romero Díaz. Gracias. María Santos Serrano. Present. Thank you, Margarita. Thank you. María Santos Serrano. Mariela del Carmen Callejas. Maritza Rocibel Payez. Good night present. Hello. Thank you. Reina de Jesús Vázquez. Present. Thank you. Thank you. Ok. Sandra Elizabeth Belloso. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina. Xiomara Janet Miranda. Ok. Danica, ¿estamos por acá ya? Yes, present. Ok. Thank you very much. Welcome. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Buenas noches. Vamos a dar inicio ya a nuestra videoconferencia. ¿Cómo les fue con la tarea anoche? ¿Me cuentan? ¿Todo bien? Bien, pudimos entrar a la plataforma, pudimos hacer la tarea. Vamos a revisarla juntos en este momento. Por si hay alguna duda, con mucho gusto vamos a aclarar. Ok. Estamos entonces aquí en la plataforma. Nos vamos a la sección 1. Ya está cargando. Muy bien. Como decíamos anoche. Acá tenemos ya ano. Ok. Acá está el espacio para nuestra videoconferencia. Y luego nos vamos para tarea 1. Miren, estamos acá. Me ayudan. Instructions. Read the following sentences. And choose the best choice. Vamos a leer las oraciones. Y vamos a seleccionar cuál de las tres opciones es la que corresponde. Michelle, floor manager. Tenemos are, 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 is, is, a. ¿Me ayudan, por favor? Is, a. Very good. Is, a. Michelle is a floor manager. Muy bien. Number two. He, a floor manager. Is not, I'm not, isn't. Is not. Is not. Very good. Muy bien. Esta no puede ser porque le hace falta. He is not, ¿verdad? Aquí le hace falta la apóstrofe. Entonces, no podríamos seleccionarla. Vamos a ver acá. Number three. I assembler. I am. I am. I am. I am. Or am, an. Am, an. Okay. I am an assembler. Very good. Vamos acá. Number four. You mechanic. Are, 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 an. Are, am. Are, 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 a mechanic. Are, are, a mechanic. Aquí, ¿verdad? You are a mechanic. Very good. Number five. Tina and I, teachers. Am, are, am, a. Are. Are. Very good. Tina and I are teachers. Y acá ya se nos activa el botón enviar. Enviamos. Y veamos acá está el resultado. Y nos podemos ir a verificar en la pestaña progreso. No nos la ha marcado todavía, veamos. 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 Veamos acá Vamos a ver con las respuestas que ustedes me dieron Vamos a ver qué pasó Vamos a ver Sí, miren, acá está Muy bien, los felicito Estamos acá, miren, con todas correctas Son las respuestas que ustedes me dieron Y aquí le aparece el puntaje Ahora sí, nos podemos ir a verificar a la pestaña progreso Acá Ahora sí nos debe aparecer el puntaje ya acumulado en tiempo real Para que ustedes puedan monitorear cómo va su avance Estamos acá Ahí estamos, miren Ya está alimentando la barrita de la sección 1 Y también la barrita del promedio de todas las secciones Así como acá abajo ya le aparece el puntaje de la primera tarea ¿Verdad? Lleva 20 sobre 100 posibles Muy bien, los felicito Estamos muy bien Vamos entonces, nos movemos Licenciada Mándeme Este, hay un poquito de interferencia en la videollamada Este, pero creo que viene de su servidor ¿Qué les aparece? Como pausado Como pausado Y se ve congelada Y desde que empezó a presentar lo de la plataforma Pues se congela la imagen Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mire Fíjese que aparentemente tengo toda la señal acá Avancemos un poquito Esperemos que esto mejore Si no vamos a ver cómo solventamos Se ve igual ahorita En este momento ya se escucha No, en este momento ya está Mejor Bueno, gracias Continuemos entonces Esperemos que continúe bien Vámonos al manual Estamos en la página 11 And now we are going to practice With a conversation Yesterday We practiced with Positive and negative sentences Vamos entonces This is a conversation Between Mary and Romeo Okay Let's see what is happening here Vamos a ver Mary dice Good morning I am Miss Mary Garcia I'm the new secretary Nice to meet you And Romeo says Nice to meet you too I am Mr. Romeo Lobos And they are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Perez Welcome We are from the marketing department No, I'm not I'm from the quality department They are marketing managers Yes, we aren't from the same department But we are colleagues Thank you so much for the information Okay La primera conversación Me dicen por favor Si hay alguna palabrita Que quieran que aclaremos Con mucho gusto Vamos con el significado Y después pasamos a pronunciar ¿Tenemos aquí alguna palabrita? Quizás donde dice Rodrigo Yes, we aren't Creo que hay como una Okay Al final Donde dice Rodrigo James, where are you? Okay, yes We aren't from the same department But we are colleagues ¿Colleagues? ¿Será colleagues? Colleagues es colega, ¿verdad? Colleagues es colega Muy bien Usted tiene la misma profesión Aunque no trabajen en el mismo lugar Colleagues Y nos vamos entonces aquí al chat Yo le dejo Que también tenemos Coworker Que son las personas Compañeros de trabajo Trabajan en el mismo lugar Aunque no compartan la misma profesión Tenemos Coworker Y tenemos Colleagues Coworker y Teacher, perdón Y Colleagues Acá está Colleagues Está acá Ah, Colleagues De colega, ¿verdad? Colleagues Colega Muy bien Y Coworker Compañero de trabajo En el caso de nosotras Que somos docentes Compañeras Seríamos Coworker Colleagues Yo diría Colleagues Yo diría Colleagues Ambas Colleagues Porque son docentes Y Coworkers Porque trabajan Para el mismo lugar Entonces en una conversación Ambas serían correctas Exactamente En el contexto De ustedes Sí A no ser Porque entiendo Que todos son docentes ¿Verdad? Exacto Ok Good morning I am I am Miss Mary Garcia Mary Garcia Very good Mire, aquí está Miss ¿Se acuerda que lo vimos ayer? Miss Cuando no sabemos Si la persona es soltera O casada ¿Verdad? Miss Ok Let's do it again Good morning I am Miss Mary Garcia I'm the News Secretary Nice to meet You Please repeat Good morning I am Miss Mary Garcia I am Your News Secretary Nice to meet You Nice to meet You too I am Mr. Romeo Lobos And they Are Mr. Rodrigo And Mr. Luis Perez Can you Please repeat Nice Nice to meet You too I am Mr. Romeo Lobos And they Are Mr. Rodrigo And they Are Mr. Perez Mr. Perez Let's do it again Nice to meet You too I am Mr. Lobos And they Are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Perez Please repeat Nice To meet You I am Mr. Luis Perez Okay Welcome We are From the Marketing Department Welcome We are From the Marketing Department Please repeat Welcome 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 We are From the Marketing Department No I am Not I am From the Quality Department They are Marketing Managers No I am Not Very Good No I am Not I am From the Quality Department They are Marketing Managers No I Not I I Know I Know Are Marketing Managers Yes We Aren't From the Same Department But We Are Colleagues Yes 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 We Aren't From the Same Department We Are Colleagues Very good Yes We Aren't From the Same Department But We Are Colleagues Yes 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 We Are We We Please Thank you So much For the Information 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 Very Good Okay I am Mary And you Are Romeo Ay Pero Tenemos A Rodrigo También Vamos A Hacer Una Cosa Vamos A Hacer Uno 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 Empiezo Y usted Sigue Luego Sigo Vamos Good Morning I'm Mary Garcia I'm The New Secretary Nice To Me Welcome We Are From The Marketing Department No No I Am No I Am From The Manager Yes We Aren't From The Same Department But We Are Colleagues Thank You So much For Information Very Good Ahora Empiezan Ustedes One Two Three Go Good Morning Good 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 Nice To Meet You Nice To Meet You Too I Am Mr. Romeo Lobos And They Are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Perez Welcome No I Am Not I Am From The Quality Department They Are Marketing Managers Yes 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 Thank You So Much For The Information Very Good We Are Ready To Practice Okay Vamos A Hacer Algo Estamos En La Página Once Necesito Que Los Voy A Enviar A Los Breakout Rooms En Este Momento Pronunciación That's What We're Going To Practice Pronunciación Y Entonación Right So I Will Send You The Invitations Let Me See Vamos A Hacer Grupos Acá Vamos A Ver Tenemos Grupos De Cuatro Personas Y De Tres Personas Vamos A Pronunciar A Practicar Muchas Vezes Muchas Vezes Muchas Vezes Okay I Send To The Invitations Please Click On Join Bye 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 Practicando Sí Yes Sí Yes Yes Okay Muy Bien Necesitan Necesitan Ayuda En este Momento O Estamos Bien Estamos practicar la que se me olvida la pronunciación es de colegios, ok, colegios, let's repeat, colegios, 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 yes, colegios, ahí he visto donde está Rodrigo donde dice, welcome, we are for the marketing department, ese we are porque se ocupa o nosotros somos, eso quiere decir, sí, nosotros, we aren't, nosotros no somos del, ajá, vean, permítame, no, en el párrafo, en el tercer párrafo donde dice Rodrigo, welcome, we are for, welcome, we are from the marketing department, bienvenido, bienvenida, nosotros somos del departamento de mercadeo y luego Romeo aclara, verdad, no, I am not, no, yo soy del departamento de calidad, they are marketing managers, ellos son los gerentes de mercadeo, yes, ya, hoy sí, ok, good, ok, bueno, continúen practicando, ok, hello, are we ok, yes, yes, are we practicing, yes, ok, very good, can you hear us, yes, of course, nice, and Mary, good, Reina is Romeo, nice, and Veronica, Rigo, Veronica, nice, ok, go ahead, one, two, three, go, good morning, I am Miss Mary Garcia, I'm the new secretary, nice to meet you, nice to meet you too, I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Pérez, welcome, we are from the marketing department, 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 good, no, I am not, I am from the quality department, they are marketing manager, Rodrigo, ah, perdón, yes, we are from the exam department, we are in calling, otra vez, por favor, otra vez, yes, we are in from the exam department, we are in calling, ok, permítame, 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 déjeme ver acá, ok, yes, we aren't from the same department, same, same department, si, nosotros no somos del mismo departamento, but we are colleagues, pero somos colegas, but we are colleagues, colleagues, yes, thank you so much for the information, very good, super nice, muy bien, los felicito, ahora intercambien, verdad, y sigan practicando un momentito más, please, thank you very much, are we practicing, estamos practicando, yes, yes, ok, quiero oírlas, please, ok, eso, vamos a hacerlo, cabal, uno cada uno, un personaje cada uno, yes, good, este es Mary, seño Wendy, yo soy Romeo, y seño Rodrigo, señor Rosimo Rodrigo, va, empieze, señor, good morning, I am Miss Mary, Mary Garcia, I am the new secretary, nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you too, I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Pérez, for coming, we're out, from the marketing department, department, no, no, I am not, I am from the quality department, they are marketing, marketing manager, marketing managers, good, 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 yes, we're out, for, the department, we are college, okay, otra vez, yes, we aren't, from the same department, but, we are colleagues, can you please repeat, thank you so much, for the information, very good, very good, super nice, muy bien, los felicito, intercambien roles, por favor, y practican, un poquito más, okay, muy bien, voy a visitar a las otras, thank you, bueno, bueno, vamos a ver, este, no, ¿cómo vamos? ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estamos bien? Quiero oírla, vamos con, señora Kimari, yo Romeo, señor Fátima, Rodrigo, de molina, good evening, I am Mrs. Cordero, I am the new secretary, nice to meet you, nice to meet you too, I am Miss, I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Pérez, welcome, we are from the marketing department, no, I'm, no, I'm not, I am from the quality department, they are marketing managers, yes, we are in front, the same department, but, but, we are, esa, ese, colleagues, está pronunciando como colleagues, está bien así, colleagues, colleagues, termina con, con G de gato, yes, colleagues, 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 good, very good, very good, thank you so much for the information, very good, muy bien, felicito, mire, me alegra mucho, vamos a intercambiar roles, practicamos un ratito y tomás, y yo ya me las llevo, muy bien, right, thank you, thank you, que cambiemos roles, comienzas, comienzas, good morning, good morning, I am, Miss, Miss Mary Garcia, I am the new, too, thank you so much for having me, Gracias. 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 Practice, right? You practice. Very good. Muy bien. Ya todo vienen de nuevo, OK? ya ya están llegando todos muy bien muy bien very nice practice very good here is your like super nice vamos a ver, vamos a continuar entonces los felicito han estado practicando muy bien vámonos acá entonces página 11 siempre y tenemos ejercicio 3 we are now on exercise 3 complete the sentences using some information from the conversation ok Rodrigo and Luis Rodrigo and Luis help me please are marketing managers very good that's plural are marketing managers number 2 are yes is are yes are vamos a ver aquí vamos a ponerlo ok are marketing managers good very good number 2 Romeo Romeo y Rodrigo ah pero veamos si están en el mismo departamento o no aren 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 ok muy bien porque aquí tenemos mire vamos a ver aquí tenemos Romeo dice no I am not I am from the quality department they are marketing managers entonces Romeo está en el departamento de calidad y Rodrigo está en el de mercadeo ok number 3 we are are very good we are colleagues we are colleagues very good number 4 they are in the same company yes very good they are in the same company there we go ok muy bien muy bien estamos entonces acá con el ejercicio ahora vamos entonces next page we are going to move on to page 12 here we are mire pero vamos a borrar lo que ya contestamos porque se vino con nosotros vamos a ver ok good there we go ok y estamos acá seguimos affirmative statements and negative statements yesterday we practiced but today we have we the plural form we are Irene and Cindy we we're Irene and Cindy you are managers you your managers they are colleagues their colleagues negative we are not Irene and Cindy we are not Irene and Cindy you are not managers you are not managers they are not colleagues they are not colleagues vamos a repetir vamos a ver vamos a repetir primero todo y luego intercambiamos igual que hicimos ayer we are Irene and Cindy can you please we are we are Irene and Cindy very good we are Irene and Cindy we are Irene and Cindy a ver el apóstrofe nos sirve para identificar donde hace falta una letra ahí lo ubicamos aquí hace falta la letra a y lo tenemos unido entonces you are managers ok you are managers very good they are colleagues they are colleagues they are colleagues ok we are not Irene and Cindy 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 you are not managers you are not managers ok you are not managers they are not colleagues they are not colleagues now nos vamos vamos a Inicio con las completas y ustedes hacen las contractadas primero, ¿ok? Y luego vamos a invertir. We are Irene and Cindy. Now you. We are Irene and Cindy. Very good. You are managers. You are all managers. Good. They are colleagues. They are colleagues. Very good. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. You are not managers. You are not managers. I'm sorry. Esta es la de ustedes, ¿verdad? They are not colleagues. They are not colleagues. Very good. Now let's swap. You begin and then I do the contracted form. One, two, three, go. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are a manager. You are managers. They are colleagues. They are colleagues. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. You are not managers. They are not colleagues. They are not colleagues. Muy bien. Estamos entonces ahora afirmativas negativas, pero con plurales. Vamos a regresar a los breakout rooms, pero vamos a recrearlos. Vamos a hacer grupos nuevos para que partiquemos entre todos. Actividad número uno, practice here, practice. Mire, yo le voy a insistir mucho en que repitan, 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 porque de esa manera es que vamos logrando la fluidez y vamos logrando la exactitud en la pronunciación. Entonces vamos a repetir muchas veces y luego se mueven al ejercicio cinco, similar al de ayer. Usted tiene aquí they y tiene acá en el paréntesis el complemento. Usted únicamente va a ubicar el verbo y si, por ejemplo, en la tres, aquí le indica que es negativa, entonces usted puede hacerla ya sea completa o ya sea contractada de una o de las dos formas. Lo mismo acá, completa o contractada. Y luego venimos para que verifiquemos todo. Page 12, practice the sentences and then you make the sentences here, right? Ok, vámonos corriendo a practicar. Vámonos, vamos aquí. Dijimos que íbamos a hacer grupos nuevos. Vamos a hacer, muy bien. Very good. Mire, hoy todos nos quedaron de tres personas. Solo hay uno de dos. Ok, vamos a ver. There we go. I sent you the invitation. Please click on join. Please click on join. Very good. Ok. ets. Ok. 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 Gracias. 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 Muy bien, mi Xiomara. Muchas gracias. Yo la incorporo en este momento. There we go. Gracias. Gracias. ¿Recibió la invitación, Miss? Mi Xiomara me confirma. Gracias. Se le envió nuevamente. Listo. Gracias. 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 ¿Estamos practicando? ¿Sí? 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 ¿Cómo sería? We are. We are. Sandra. We are. They are. They are. So. Is. Right. Hmm. Entonces, tendríamos que hacerlo. Mike. Escribirlo. Sí. Con la contracción, y... y a la par ponerlo sin contracción. Sí. Ajá. en las cinco, solo es de repasar las cuatro no pueden hacerlo de las dos maneras pero lo que usted dice es muy válido porque así practican más pueden hacerlo de ambas maneras pero luego, es decir, el ejercicio es una de las dos formas pero si desean hacerlo así más completo es mejor para ustedes practican más ok, está bien, gracias la siguiente la dos ¿cuánto? Alexis ah, you you're not supervisor ajá ah, pues es nosotros we nosotros you, ustedes y they, ellos entonces Susana Marcos Susana Marcos es ellos they 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 they're not they they are not they they are not ajá you 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 perdón you puede ser singular usted o puede ser plural you ustedes vaya, ya ven que le dije que yo también es para ustedes pero como dice Susana y Marcos son colegas pero yo estoy confundida si es you o they porque está hablando de ellos dice you cuando usted se dirige, por ejemplo si yo le digo you, pero les estoy hablando de ustedes pero ahorita nosotros estamos hablando de ellos, ellos no están presentes entonces they es they, entonces Susana en Marcos, they como es negativo no, they are not o lo hacen contractado they're not como ustedes dicen como ustedes dicen cualquiera de estos cualquiera de los dos contractados contractado lo voy a hacer yo they're not they're colleagues colleagues very good número cuatro we we are we are we are a contact accountant accountant account 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 contadores yes nosotros somos contadores así sería teacher yes yes yo siempre me gusta ponerlo en español para entenderlo we are we are account we are we are accountant account we are como como vamos ya terminamos ya casi me lo llevo si practicaron las oraciones ¿verdad? sí muy bien ya me lo llevo ya me lo llevo ya me lo llevo ya me lo llevo muy bien muy bien ya estamos de nuevo por acá terminamos las oraciones ya las vamos a revisar solamente que es la hora de la segunda asistencia vamos a pasar la asistencia y luego pues nos movemos a verificar las oraciones solo que nos hacen falta no creo que estamos todos ya vamos a ver alexisabel hernández present thank you ok ana carolina medrano present thank you blanca yamilet cuestas present thank you danica vanessa gonzález ok fátima azucena campos present thank you ingrid jarlin enrique jocelyn tatiana burgos jose antonio jiménez jose edwin flamenco carla maricela rosa present thank you lloyda ruth prieto present thank you margarita romero díaz present thank you maria santo serrano ok mariela del carmen callejas maritza rocibel payez present thank you reina de jesús vázquez present thank you sandra elizabeth belloso present thank you very much verónica del rosario quintanilla present thank you wendy marily molina present thank you very much siomara janet miranda ok very good ok vamos a verificar entonces que tenemos por acá vamos a ver margarita number one they they are receptionist 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 very good they are receptionist good receptionist yes number two miss carolina you are not supervisors you are not supervisors very good you are not supervisors good number three miss sandra please susana and marcos are not colleagues very good susana and marcos are not colleagues very good number four mr hernandez yes number four yes we are how do you pronounce accountants 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 yes we are accountants yes we are accountants very good miss reina number five we are carolina and sandra very good we are carolina and sandra miss carolina number six they are mr herrera and mr mejilla very good super nice estamos bien todos acá miss margarita tiene una manita levantada que nos cuenta hola si en la pregunta cinco en el ejercicio decía we pero estaba el verbo be en ese caso que que papel está ahí el verbo tu be el be es el infinitivo del verbo ya conjugado puede ser am is are por eso le pusimos are verdad yes we are carolina en sandra ya ya va conjugado ah ok gracias gracias a usted muy bien continuamos jóvenes vamos al ejercicio seis complete and practice the conversation with two new classmates using your own names and information in the guide continue the conversation in your own way tenemos ahí algunas partes de la conversación vamos a regresar a los breakout rooms y vamos a hacer dos ejercicios number one complete the conversation similar a la que acabamos de practicar and number two practice the conversation porque cuando regresemos acá a la hora principal vamos a decir todos los grupos las conversaciones ok nombres reales use your imagination con las occupations verdad para que les quede así bien bonita esa conversación estamos en el ejercicio seis de la página doce y luego pues nos venimos verdad para que podamos practicar are we ready yes estamos listos vamos a hacer nuevos grupos nuevamente para que practiquemos con otros compañeros vamos acá very good muy bien mire ahora sí nos quedaron grupos de tres no 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 todos vamos a ver acá estamos muy bien I sent you the invitations please click on join ok please click on join un saludo Gracias. 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 ¿O ponemos ahí lugar? No, pero sería mejor así como dice, nosotras somos. Ajá. ¿Verdad? Entonces. Yes. Help me, please. Bueno, es que acá estamos viviendo, ¿verdad? En la letra A es una persona que dice, hola, yo soy Margarita, por ejemplo. Entonces viene Miss Carolina y dice, hola, mucho gusto en conocerte. Sí, ese we, quiere decir que voy a presentarme a mí y a otra persona, ¿verdad? A ver, si usted está hablando con Miss Carolina, me dice, ¿verdad? Ajá. Va. Entonces usted le dice, usted se presenta, hola, yo soy Miss Margarita. Luego ella habla a nombre de Miss Carolina y de Miss Rosibel. Hola, mucho gusto. Nosotras somos. Ahí esperemos. Sería we are nada más, ¿verdad? Si yo quiero decir, nosotros somos maestras, sería we are teachers. Yes, we are teachers. Yes. Y el from que aparece en el vocabulario de arriba, ¿qué significa ese from? ¿A dónde, perdón? Si nosotros, digamos, me hubiéramos puesto, hi, nice to meet you. You, we are from. Ok, yes, muy bien. We are from. ¿Qué significa? ¿De básica, digamos? Porque podemos hablar de que, de que, allá estaba hablando de área de departamento. Entonces, ¿qué les decía a ellas que podíamos poner? Ellas son de básica. Muy bien. We are from elementary school. Ah, sí. Elementary school. ¿Por qué elementary? ¿Qué significa? Element. Eh, mire, no vamos. Yo soy elemento de básica. Elementary es el nivel equivalente a lo que sería básica para nosotros. Ah. Como acuérdense que el sistema de ellos es de una manera el nuestro es otro. Entonces, el elementary sería como el equivalente, más o menos. Entonces, sería, we are from. Elementary school. Elementary, ¿así cómo se escucha? Yes, con y al final. Ajá, elementary. School. School. C, S, C. S, C, H. O, W. L. Muy bien. Muy bien. From elementary school. Ok. Eso ya sería después de la segunda, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos con la letra C. Con la letra C, ahí ya entra Miss Rosibel, ¿verdad? Hasta ahorita ha hablado Miss Margarita y Miss Carolina. Ajá. Ok. Entonces, ahí va la letra A, que sería. Usted. ¿Really es verdad o really es cierto? Ajá. De verdad. Ajá, de verdad. Porque Miss Rosibel diría. Nos haría como que si es verdad son maestras, ¿verdad? Ajá. Sí. We are. A ver, Miss Rosibel diría en la primera vez la letra C. We are teachers. Hablando de Miss Rosibel y de Miss Carolina. Y usted le dice, Miss Margarita, ¿verdad? I am a teacher, tú, por ejemplo. O si usted le quiere decir otra ocupación, ¿verdad? Como usted desee. Ajá. Bueno, en la letra C sería la tercera persona que empieza a hablar. Sí. Sí. Entonces sería, we. Ajá, compañeras, ¿qué vamos a hacer? ¿Te dijimos? Sí, teacher. Ah, teacher. ¿Le dejaríamos al teacher o le colocaríamos como el nivel? No, no. Es que arriba pusimos el nivel. Sí. Ajá. Después quedaría ese teacher, ¿verdad? We are teachers. We are. Teachers, si están en un colegio, si están en bachillerato, si están en una academia, si están en un centro de este tipo. Profesor, si están en la universidad, dando clase en la universidad. Profesor. Son bien distintos, ¿verdad? Sí. Porque teacher, entenderíamos que son a nivel universitario. Ajá. Vale, entonces ahora sigamos con la letra A. Sí. Perdón. I am. Maldi. Entonces aquí solo sería teacher y el prophet. No Mr. Me, ¿verdad? Quizás no porque no los están presentando con sus nombres. Solo we are teachers. Cuando se presenta con nombres, ¿sí se puede utilizar? Sí, lo puede utilizar. Lo que ustedes me decían el día de ayer, dependiendo del nivel de confianza, ¿verdad? Si son personas que usted no frecuenta mucho, entonces utilice el título. Si no, lo dice con su nombre únicamente. Pero aquí estamos hablando que no se conocen por el Weaver. Sí, pero no van a mencionar los nombres, entiendo. Vaya compañero. Ahora vamos con la otra intervención de la letra A. Muy bien. De verdad, yo soy. Bueno, me voy para otra aula hoy. Gracias. 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 De college. De college. De college. Sí. Vaya, pero la B de la RUT, ¿cómo es de letra A lo que pusiste? ¿Quieren decir que alguien de ustedes trabaja en Insafor? Estudor. Ah, ok. Very good. Muy bien. Ok. Te lo decimos desde el inicio. Sí, lo que, perdón que la interrumpa. Lo que les quería mencionar, yo creí que alguien de ustedes iba a representar eso. Cuando usted menciona el lugar donde usted trabaja, puede usar dos preposiciones. Puede usar at, I work at, inglés corporativo. O puede usar for, I work for, inglés corporativo. Por eso les preguntaba. Ok, go ahead. One, two, three, go. Hello, I am Miss Blanca Cuesta. Hi, nice to meet you. We are Miss Verónica Quintanilla and Carla Rosa. Good. We are teacher. We are teachers. Ah, we are teachers. Porque habla en nombre de dos, ¿verdad? Sí. Ok. Really, I am college. We are colleagues. We are. Yes, we are colleagues. Very good. We are colleagues. Yes, we are colleagues. Nuestra respuesta sería, we are. Yes, yes, we are colleagues. We are colleagues. Very good. I am a student in Inzafor. Ok, I study at Inzafor. Study. I study. Inzafor. Congratulations. Ahí terminamos. Ya. La felicito muy bien. Beautiful. Muy bien. Mire, segundo día de clase. Y esta gran conversación. Bravo. Very good. Thank you. Ok. Practiquen un momentito. Voy a visitar otras aulas y luego me las llevo. Ok. Thank you. Thanks to you. Lo que era, act para recibirse y forward. Ay, miss. Muy bien. Ay, hello. No estoy, no estoy. ¿Ya están practicando? Sí, sí. Ahí estamos tratando. Quiero oírlo, quiero oírlo. A ver. Bye. Si no equivocamos, el profe tiene la culpa. Le digo, le anticipo. Mister Hernández, ¿qué es eso? Mister. Él me dijo. Ok. Solo estamos esperando que no. ¿Cuándo? La conversación. Ok, muy bien. Es que la va a compartir la compañera. La va a compartir. Muy en poca, muy en poca. Ajá. Designamos un secretario. Ok. Ustedes trabajan en la tarde. Trabajan en la tarde, solo en la mañana. Yo sí en la tarde trabajo. En la tarde también. Todo el día. Los dos turnos. Los dos turnos, sí. Muy bien. Vale, empiezo yo, ¿verdad? Hello, I am Alexis. ¿Qué es eso? Hi, nice to meet you. We are Mrs. Vasquez, Miss Campos. We are teachers and you, and you, compassion. Really? I'm teacher too. Very good. We are colleagues. 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 Do you work together? Yes, we are co-workers. Nice. That is beautiful. Thanks. Nos costó. Muy bien. Nos costó mucho. Felicito. Segundo día de clases. Mire qué bello diálogo. Muy bien. Muy bien. Ok. Lo practican un ratito. Ya casi me lo llevo al aula hoy. Ok. Gracias. Super nice. I love this group. Yes. Thanks. Ok. 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 Gracias. 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 Very good. We're coming back. Nice. Okay. Now everyone is here. Very good. Super nice practice. Muy bien. Vamos ahora a las conversaciones. Vamos a ver. Miss Blanca, Miss Carla, and Miss Veronica. And now from Canada. One, two, three. Go. Hello. I am Miss Blanca Cuesta. Nice to meet you. We are Veronica Quintanilla and Carla Rosa. We are teacher. Really? We are colleagues. Yes, we are colleagues. Very good. Very good. I am studying in Singapore. See you tomorrow. No. Congratulations, Miss Blanca Costa. See you tomorrow. See you tomorrow. Very good. 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 Ruth Bruno and Mrs. Wendy de Campos. We are teachers. Really? I am a teacher too. It's a pleasure to meet you. Thank you. Welcome to the college. Bye. Bye. Super nice. Here's your life. Very good. Beautiful conversation. Very good. Ay, mire, qué belleza, de verdad. Okay. And now from Australia, Miss Carolina, Miss Margarita, and Miss Rosibel. Go. Hello. I am Margarita. Hi. Nice to meet you. We are from kindergarten. Where are teachers? Really? I am from elementary school. Welcome, college. You say already, David. Thank you so much. Señor Rosibel, digamos, bye. Bye. Okay. Okay. Very good. Super nice. Here is your life. Muy bien, muy bien. Miren, ninguna conversación se parece. Todas son original. Very good. Let's see. Now, from Canada, again, Mr. Hernandez, Miss Fatima, and Miss Reina. Hello. I am Alexis. Hi. Nice to meet you. We are Mrs. Vasquez and Mrs. Campos. We are teachers. And you occupation? Really? I am teacher too. We are calling. Do you work together? Yes. We are co-working. Thanks. Thanks, Mike. Thanks. That's it? Yes? Yes. Good. Great. Very good. Here is your life. Muy bien, muy bien. ¿Cómo podemos decir adiós? Pase un feliz día. A ver quién se recuerda. Ayer lo vimos. A ver. Have a nice day. There you go. Very good. See you later. Have a nice day. See you soon. Have a great day. Okay. Bye bye. Have a lovely day. Muy bien. Aquí. Vamos a recordarlo acá. Está también en el grupo de WhatsApp. Yo les mandé las imágenes. Pero vamos a recordarlo con mucho gusto acá. Podemos decir bye bye. Have a lovely day. Muy bien. O podemos decir. See you tomorrow. Yes. See you tomorrow. See you later. Have a nice day. Muy bien. See you later me dice, ¿verdad? Sí. See you later. See you later. Have a great day. Muy bien. Ahí tenemos tres opciones. Very good. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Vámonos a practicar. Miren. Another conversation because we have another topic. Ahora tenemos otro tema. Vamos a ver. We have a conversation. And if you notice, we have Ana and Carlos. Ana says, hello. I'm Ana Trujillo. Carlos says, hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Muy bien. Ayer dijimos que tenemos dos grupos de verbos. Recuerden, el verbo to be, que ya conjugado es am, is o are, y tenemos el resto de verbos. Todo lo que son, todo lo que no son el verbo to be es el segundo grupo. La diferencia, decíamos, es que el verbo to be es strong, fuerte. No necesita auxiliares para formar lo negativo y para formar las preguntas. Si usted se fija el not en la negativa, se lo agregamos directamente al verbo. I am not. She is not. He is not. They are not. Y en la pregunta, usted puede ver acá, usted inicia con el verbo. Is she Miss Diana Andrade? Are you the supervisor? El supervisor no necesita auxiliar, ni para negativas, ni para preguntas, ¿ok? Solamente am, is, are, nada más. Ya la otra semana, un día de esto, vamos a ver el otro grupo de verbos. Ahorita nos quedamos acá. Ese es número uno. Número dos, tenemos acá, mire, dijimos ayer que cuando aprendemos otro idioma, aprendemos la cultura. Ahora, entonces, nosotros tenemos como costumbre, es parte de nuestra cultura, y no es que sea malo, o no, es simplemente parte de nuestra cultura. Que si yo le pregunto, vamos a ver, Miss Carolina, fue a trabajar ahora. Sí, sí, va, ok. Va, pero mira, ahorita está, no me quiere dar como mucha información, pero cuando normalmente hacemos la pregunta, por ejemplo, fue a trabajar ahora, y ya empieza, nosotros empezamos a dar un montón de historia, ¿verdad? Había un gran tráfico, y esto, y lo uno, y lo otro, y contamos un montón de cosas, porque somos muy comunicativos, which is good, ¿verdad? Pero ya en la otra cultura, lo primero que hacen ellos es responder la pregunta. Si usted ve aquí, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. La primera es responder. Después de responder, usted da toda la información adicional que usted desea proporcionar, pero lo primero que hacemos es responder, no nos vamos directo al resto de información. Mire aquí, are you the supervisor? No, I'm not. Y luego aclara, I am a salesperson, ¿ok? Entonces, vamos a practicar la conversación, y luego vamos a avanzar con el ejercicio de las preguntas. Let's repeat. Hello, I'm Ana Trujillo. Can you please repeat? Hello, Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? Nice to meet you, too. Excuse me. She is Mrs. Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Okay. No, I'm not. I'm a salesperson. No. No, I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. ¿Tenemos alguna palabrita aquí que quieran que aclaremos? Salesperson. Salesperson. Vendedor. Salesperson. Vendedor. Vendedor. A ver, aquí le pongo en el. Sí. Salesperson. Aquí le voy a poner en el. En el chat le pongo. Sales. Estamos hablando de ventas, ¿verdad? Sales es la acción de vender. Entonces, salesperson es una persona que vende, ¿verdad? Vendedor. Okay. ¿Tenemos alguna otra palabrita por acá? No. Salesperson. Salesperson. Esta misma. Esta. Vendedor. Yo tengo otra en donde dice Carlos. En la negativa dice la respuesta. She is the manager of. Ese of, ¿qué función tiene? Of es de. The manager of the company. La gerente de la compañía. Gracias. Con gusto. Okay. Okay. Let's continue then. Vamos a practicar entonces. I am Ana. You are Carlos. All right. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Lisa. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. Oh, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No. I am the supervisor. I am the supervisor. Of course. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Now you are Ana. I am Carlos. One, two, three. Go. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. It was me. It was me. It was Mr. Diana Aguilar. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Okay. All right. I am the supervisor. No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Miss Carolina, you are Ana. And Miss Margarita, you are Carlos. One, two, three. Go. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is Mr. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. She is the... Ande? Mrs. Mrs. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? Supervisor? Supervisor. Very good. Supervisor. No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Super nice. Miss Rosibel, you are Ana. And Miss Blanca, you are Carlos, please. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. And she is Mrs. Diana Andrade. No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Supervisor. Okay. And the role supervisor. And are you the supervisor? Okay. And the role supervisor. Very good. No, I'm not. I am a salesperson. 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 Yes. Good. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Okay. Miss Carla, you are Ana. And Miss Veronica, you are Carlos, please. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. She is Mrs. Diana Aguilar. Is she? Is she? Is she? Is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you a supervisor? No, I am no. I am a salesperson. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Good. Very good. Okay. Miss Danica, you are Ana. And Miss Ruth, you are Carlos, please. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Yes, very good. Very good. Miss Sandra, you are Ana. And Miss Wendy, you are Carlos, please. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Mrs. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Yes, beautiful. Very good. Miss Fatima, you are Ana. And Mr. Hernandez, you are Carlos. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Manager of the company. Manager of the company. Good. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Good. Thank you so much, Mr. Lopez. Nice. Beautiful. Yes. Very good. Miss Reina, you are Ana. Miss Margarita me va a ayudar. You are Carlos. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Super nice. Los felicito a todos, de verdad. Muy bien. Ahora rapidísimo. Me cuentan aquí. Miss Carla, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Yes, she is? She is. Yes, she is. She's the manager of the company, right? Very good. Mr. Hernandez, are Ana and Carlos supervisors? No, she is not. ¿Hablamos de los dos? Are Ana and Carlos supervisors? We are not. They are not. No. Empezamos con no. We are not. No, no podemos decir we porque usted no está incluida. Hablamos solo de Ana y de Carlos. They. Muy bien. They. No, they are not. They are not. No, they are not. No, they are not. Very good. Muy bien. Aquí lo tenemos. Mire, estamos en la página 14 ahora. Yes, no questions and short answers. Are you Carlos? Yes, I am. O usted puede decir, no, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Or no, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. Aquí usted pregunta con you y responde con we, porque le estamos preguntando. Are you colleagues? Son ustedes, colegas? Y ustedes me responden. Yes, we are. Quien responde está incluido. Quien hizo la pregunta, no, pero usted sí. Are they service providers? Yes, they are. Are your bosses here? Están sus jefes aquí? Yes, they are. Very good. Estamos bien aquí con este cuadro, me cuentan? Yes. 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 Ok, very good. Vámonos a ir la última vez a los breakout rooms corriendito a practicar. Practicamos primero acá y luego completamos las preguntas y las respuestas del ejercicio 5. We are now on page 14. Y luego me los traigo corriendito para que verifiquemos antes de irnos a hacer la tarea. Ok, vamos entonces. Let's go to the breakout rooms. We are on page 14. Exercises 4 and 5. Vamos, los voy a dejar en el mismo grupo para que avancemos rapidísimo. Ok, I send you the invitation. Please click on join. Cinco minutitos, nada más cinco, cinco. Vamos, los tenemos. Vamos. No. 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 Gracias. 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 Finish. Yes. Okay. Good. Very good. Ya estamos de regreso. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a verificar entonces el ejercicio. Number one. It says here. Is she Jessica? No. She's not. She's Linda. Very good. No, she's not. She's Linda. Very good. No, she's not. Number two. Are you a manager? Are you? Are you a manager? Are you? Porque la respuesta dice yes, I. Ah, muy bien. Okay. Number two. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Number three. Is he Thomas? Yes. No, she isn't. He's Jose. Okay. No, he isn't. He is Jose. Isn't. Yeah. Okay. That's fine. Very good. Number four. Are they Francisco and Alan? Yeah. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Number five. Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. We are Maria and Camila. Beautiful. No, we aren't. We are Maria and Camila. Muy bien. Los felicito. Quiero saber si tenemos alguna consulta al momento. ¿Alguna duda? Ustedes me dicen. Nope. Nope. Okay. Very good. Mañana vamos a hacer al inicio de la clase un summary, un resumen. Oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas para que veamos la comparación de las tres estructuras y vamos a hacer una práctica adicional. Además de eso, ya nos movemos al siguiente contenido del manual. Así es que esto es intensivo. Ya ustedes saben. No se me pueden quedar. Así es que lo voy a estar esperando acá. Vamos ahorita corriendo al a la última asistencia y luego nos vamos a la plataforma. Okay. Alexis Abel Hernández. Present. Thank you. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you. Danica Vanessa González. Present. Thank you. Fátima Azucena Campos. Present. Thank you. Ingrid Yarlín Enríquez. No, ¿verdad? Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Carla Marisela Rosa. Present. Thank you. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you. María Santos Serrano de Cruz. No. Mariela del Carmen Callejas Barías. Okay. Maritza Rocibel Payez Carballo. Present. Thank you. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you. Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado. Present. Thank you. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you. Lucio Mara Janet Miranda de Mejía. Okay. Muy bien. Muy bien. Bueno. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su puntual asistencia y su participación activa. Los felicito porque estamos practicando mucho y están haciendo avances muy rápido. Mañana los espero y ahorita les pido por favor que nos vayamos a la plataforma. Ya les voy a mandar el otro videito. ¿Pudieron ver los videos de anoche? Yes. Un cortito, verdad, para que ustedes puedan reforzar. Ya les voy a enviar el video de las preguntas, verdad, para que tengan también ese apoyo. Cualquier cosa escríbanme que estamos ahí atentos de apoyarles. Thank you very much. Have a good night. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Let's go to the platforms. Okay. Bye bye. 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 Bye bye.